Directo de la letra de los míos de Sombra de Espíritu Venir unos días a la costa de Huamacan Con los amigos a pasar buenos momentos Descansar, dejaré en mi los lamentos Que te trae la ciudad y el estrés Y pa' que veas que sí sirve ir sin tiempo Te contaré que esta historia ya lo es Por pedirles al cielo un deseo que arrearé Ahora te recuerdo de miel La, 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 la Salí de noche a encontrarme con la gente Y me encontré con los sabores del mecal En el suelo una voz diferente y al girar Me encontré con su mirada animal Y ya no veo para olvidar Tengo noches, tengo lunas Tengo el canto del martín Solo hay motivos a festejar Si está bien, muérenme a tu barrio por la calle del mecal La, 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 la La, 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 la La, 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 la Venir los días a la costa de Bogotá Con los amigos a pasar vuelos por detrás Descansar, dejaré un río y los lamentos que me trae Que la ciudad de Bogotá Tu eres tres Y pa' que veas que el entitled o Filmó De un segundo te drone De dónde daré este historial ya lo ves Por pedirle al cielo a un deseo Cargaré ahora este recuerdo de miel La, 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 la Salí de noche a encontrarte con la gente Y me encontré con los sabores de petal En ocho escucho una voz diferente y al final Me encontré con su mirada de mar Y ya no bebo para olvidar Tengo unas noches, tengo lunas Seguro el canto del mar Solo hay motivos para festejar Si esa piel o esa morena me acompaña por la calle Y ya no bebo para olvidar Tengo unas noches, tengo unas Seguro el canto del mar Solo hay motivos para festejar Si esa piel o esa morena me acompaña Si esa piel o esa morena me acompaña Si esa piel o esa morena me acompaña por la calle Si esa piel o esa morena me acompaña por la calle La, 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 la La, 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 la. ¡Gracias!